Muy buenas a todos, soy Folagol y bienvenidos a un vídeo más para mi canal Bueno chicos, el otro día fue el E3, en la conferencia de Sony Y anunciaron un teaser, por así decirlo, una demo Del Resident Evil 7, por lo visto da bastante miedo y me apetece jugarlo Estoy solo en casa y de hecho, mira, que mejor manera de estar solo en casa Y asustarme a muerte, así que venga, ¿no? Si últimamente estoy al tope con los juegos de miedo y a vosotros os guste, a mi me gusta Así que, no sé, vamos para allá, espero que no me asuste Espero, eh, la verdad es que Resident Evil Es una saga que va en decadencia, sinceramente, hablando ya en serio Desde el 4, eh, que cambiaron, por así decirlo, lo que es un Resident Evil La saga ha ido hacia abajo y veremos a ver este Resident Evil 7 Que parece ser que vuelve a los orígenes, así que vamos a ver Vale, uff, que mal rollo Esto me está dando ya mal rollo, hermanos, eh, y lo digo de verdad ¿Puedo controlar la cámara? No, de momento no, eh, no puedo controlar nada, vale ¿Qué cojones es esto, tío? Hola, Premo Ya empieza a dar miedo esto y es que ya me pongo tenso Hola Quizá no estén ni siquiera en español, eh Porque es una demo Y le anunciaron en la conferencia de Sony que es en Los Ángeles Así que no tengo ni idea de si estará en español o... Con un cuchillo en la mano, ¿por qué, Premo? Vale, sí, salvo a mí Vale, me estoy salvando, o sea, eh Este Premo es bueno, ¿vale? Lo cual, gracias Madre mía, estoy tenso, eh, estoy bastante tenso Este juego todavía está en desarrollo, por lo que puede no funcionar correctamente El servicio de atención... Vale, está en español, bien, 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 bien Que está en español es bueno Ok ¿Tendrá subtítulos? No lo sé Dios, muchas ganas, la verdad Digamos que me he pasado casi todos los Resident Evil Excepto el último, el 6 Que no me moló nada y ni siquiera me lo pasé Venga, vamos a crear datos nuevos, yo que sé Eh, textos en español, subtítulos, sí, 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 sí Vamos a ponerle un poquito más de brillo para vosotros Porque sabéis que al grabarlo siempre se ve un poquito más de oscuridad Pulsa cualquier botón Ya lo he pulsado Uh, qué mal rollo Creo que es en primera persona, eh Creo que es en primera... Uh, sí, 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 que los ciclos Ah, esas son mis manos, hermano El juego está hecho también para poder jugarlo en... En VR, es decir, en... En VR, vaya, con las gafas El Oculus, digamos, de... De Sony Que no sé cuándo Sale en octubre El 23 de octubre creo que es O sea, hay un fricazo, eh Yo he visto Tole 3, o sea, ya os lo digo, eh ¿Qué es esto? X Vale, falta un fusible No me jodas, tío Ay, 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 ay Suena algo aquí, hermanos Abrir Ay, no me... No me gustará, de verdad Hostia puta, se ve de putimadri, eh Me recuerdo bastante al PT O eso ha dicho la gente Que recuerdo bastante al PT Espero que no No en cuanto a asustos Por Dios Porque a mí el PT me ha cojonado De una manera increíble, de verdad, eh Si esto es como el PT Os juro que no Lo vuelvo a jugar en mi vida, eh No me jodas ¿Quién ha cerrado la puerta ahora? Estaba abierta ya la lancer... Vale Me da mucho girar la cámara En primera persona, de verdad Porque me puedo encontrar Alguien enfrente y eso ¿Qué cojones? Muñoz, ¿es vudú, no? Ay, Diosito ¿Dónde está el fusible ese? Necesito un fusible Para dar la luz, hermanos Vale, no me veo a mí En el espejo, ok Dios, gráficamente Pensaba que iba a ser peor, eh De verdad Pero se ve bastante bien Wow Por cierto, el juego este No tiene nada que ver Con el Resident Evil anterior Perdón, con el 7 Dicen que es un teaser Que no tiene nada que ver Con el juego Así que el juego va a ser diferente Digamos que va a ser como el PT Que es un teaser Que es completamente diferente A todo lo que se va a ver En el juego completo No veo nada, tío No sé dónde está el fusible Además, no quiero ni siquiera ver Me está dando mal rollo Además, estoy muy cerca de la cámara Y eso me da aún más mal rollo ¿Será por aquí? No lo sé Es que... ¡Ay, Diosito! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Caballos? ¿Qué pone? Cortacadenas Ok, lo pillo ¡Ah! ¡Ah! ¡Cojones! Inventario Vale, tengo un cortacad... Tengo un cortacadenas Ok, ¿y para qué? ¿Para qué quiero esto? No sé para qué quiero esto Pero un cortacad... Se ha caído un niño pequeño ¿Esto qué es? ¿Un pelucho? ¿Un niño? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, hermanos? No tengo nada A ver, un momento Inventario ¿Puedo ponerlo...? Vale, no puedo ponerlo en ningún lado O sea, tengo ahí, pero no sé... Vale, en fin Continuamos ¡Quiero salir de aquí! Vale, necesito una puta llave para salir Me cago en toda la cona Y la madre que me parió Una llave para salir ¿Dónde llaves? Ha sonado algo Os lo juro que ha sonado algo, tío Ha sonado algo y no me muera nada A ver, a ver Si hay alguien que salga ya por... ¡Oh, cortacadera! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Lo necesito ¡Hostia, mola, mola, mola! Venga, va ¡Rompe lo premo! Ahí está Me gusta, me gusta Venga, ábrelo Vale, una cinta de vídeo De la casa abandonada Vídeo de la casa abandonada No me gustaría verlo, la verdad Pero tengo que verlo, ¿verdad? Tengo que verlo Porque había una televisión antes Que he visto que estaba Súper típica Haciendo la nieblecilla esa El... Que claro... ¡Ah! Ojo, ojo, ojo Mirad el cuadro ese Está... Bueno, vale, no sé Es la sombra, es la sombra Pero yo me asusto con nada, ¿vale? Dejadme en paz ¿Dónde estaba la tele esa, tío? Había una tele, tío Juro que había una tele A ver Folagoro Tío, hay ruidos, tío ¡Hay ruidos, tío! ¡Hay ruidos, tío! ¿Qué cojones que hablas? Vale, vale Ahí está la tele Ok ¿Esta tele la hemos visto antes? Sí, coño Es el principio Esto es el principio, hostia Vale, pues venga Ponlo Ponlo Venga Ahí, 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 ahí Play, venga Que no haya nada de... Hola, vale Me lo he pasado ¡Me lo he pasado! No, no, verdad Verdad que no, ¿no? Vale, uno de... De enero de 2017 Dele, de... Vale ¡Ah! Hola ¡Buu! ¡Hijo de puta! Vale, me lo puedo controlar, ¿eh? Vale, la cámara se acaba de parar Espero que no se vuelva a parar ¿Sabéis que se está rompiendo? Se está rompiendo Y no me mola que se rompa ¡Ah, coño! Esta es la casa donde vamos... Donde estamos, vaya, ¿eh? Y vamos a ver ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Qué mal se ve! ¡Me cago en la cona! Se ve mal porque es un VHS, obviamente ¡Ay, Diosito! ¿Va a pasar algo, verdad, Premos? ¿Va a pasar algo? Tú lo sabes, yo lo sé ¡Everyone know it! Venga, más fuerte Más fuerte, ¿eh? Le voy a decir puerta a la fuerza Pero... No ha salido fuerte Vamos Está cerrado, pues venga ¿Me deja pasar? Gracias Esta es la casa, ¿eh? Dios, me estoy moviendo solo ¡Me estoy moviendo solo! Déjame en paz No me empujes, coño Tira para adelante, coño ¡Está bizco! ¡Está bizco! Tira para adelante, hostia ¡Cállate la boca! ¡Venga, tira para adelante! ¡Huele a mierda! Huele, huele Aquí vienen a... ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto, tío? Vale, no sé qué es Pero me da igual Venga ¡Ay! ¿Qué has hecho, tío? Venga, tira, por favor Carabaz el vídeo ya ¡Venga! No puedo tirar para adelante No puedo tirar para adelante No puedo tirar para adelante ¿Dónde estás, tío? ¡Oh, de puta madre! Ah, que André es el otro Ah, no sé No, tío Ya ha pasado algo Ya ha pasado algo, hermanos Sí, sí No, se ha ido para allá Tú primero Ha sonado algo, tío Ha sonado algo, tío Ha sonado algo Es la casa donde estábamos, tío Es la casa donde estábamos, tío Sí, sí, tranquilo Que yo estoy contigo Yo estoy contigo hasta el puto fin del mundo Ya te lo digo Es la habitación Es la habitación Es la puta habitación Donde... Ha empezado Ha sonado algo, sí Abre, abre ¡Ay! 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 La sombra, la sombra ¡Joder, me haces esto con las sombras, tío! ¡André! ¿Dónde está el puto? No hay tele, eh Sí, sí, está la tele Ahí, está la tele Pero está apagada ¡André, ¿dónde estás, hombre? Vale, mira, qué mal rollo Me está dando esto, tío Vamos, cojones Es que... Va a haber susto sí o sí, tío Porque esto es así, ¿vale? ¿Ha ido por ahí? Mira, es como una palanca Vale, que se ha abierto Que se ha abierto ¿Eso de ahí, en serio? Venga Vale, sí, 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 sí Estoy contigo totalmente Ya te lo digo, eh Vamos Tira Le metes una pata en... Agacharse, ya lo sé Una pata en plan Venga, entra y cierra la puerta Y a tomar por culo Me voy yo Y estos dos que vayan a morirse A otra parte Venga Porque va a estar lento, tío Ven un poquito más rápido Premo Hay que bajar las escaleras Sí hay escaleras Yo ya te digo Yo ya no me bajaría O sea, yo no le veo Lo siento, o sea, lo siento El tío es tonto, retrasado No voy a bajar Yo primero, pero en fin Una polla Eres un cabrón Si no hay botón para pegarte Me cago en tu cona Vámonos Ay, 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 ay Vale, que sea lo que arzúsquera, hermano Que sea lo que arzúsquera Hola, hola Si hay alguien Vengo en son de paz Vengo en son de paz No, veo, wow Veo de todo Baja ya, baja ya No quiero girar No quiero girar Vale, no hay nada No hay nada, no hay nada Sí, sí hay Hola 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 What the fuck Está muerto, tío Se ha tragado algo O tenía la tubería en la boca Vale, y así es como murieron Esos todos más, ¿no? Vale Me encanta Me encanta el juego Me encanta Lo adoro Vale, y ahora empieza la realidad, ¿no? De puta madre, tío De puta madre ¿Dónde está? Vale No me jodas que tengo que hacer esta mierda ahora Sí, tío Tengo que hacerlo, tío Venga Que le den por el culo Me la juego Me la juego Vamos, vámonos Hola Hola Vengo a... Hay cucarachas, tío Oh, una llave Llave de la puerta trasera Ok Vale, ah, no podemos bajar O sea, de puta madre De puta madre Pues venga, me piro de aquí Me piro de aquí Llave de la puerta trasera Pues yo voy para allá Sin ningún tipo de problema ¿Dónde está ese fusible? No sabemos dónde está el fusible Porque todo está oscuro Es porque tengo... Se oyen pisadas No eran las mías No eran las mías Hola, hola Me voy de aquí Me voy de aquí ya Te lo juro, te lo juro Te lo juro Ay, 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 vale Me voy de aquí, me voy de aquí No voy a subir para nada No voy a subir Madre mía Vaya cuadros, tío Hostia, hostia Me está dando miedo, eh Me está dando cague de verdad Me voy de aquí Corre Folagoro Sin mirar Cojones Cojones Vámonos 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 Va a pasar algo Va a pasar algo Va a pasar algo Va a pasar algo Lo sé, lo sé Tú lo sabes Yo lo sé Every one night Pilla esto Abre la puta puerta Ya Abre la pu... ¡Ah! Cojones No, 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 no Ya está No Vamos, vamos Abre Está detrás, tío Está... ¿Qué es eso, tío? Es una mujer Es un zombie ¿Qué es eso? Un zombie ¿Qué es eso, tío? Es como un... No veo nada No se ve... Era un zombie La familia te espera a principios de 2017 Programa para embajadores de Resident Evil Ya está Ya ha acabado Tiene pinta de que ya ha acabado Pulse cualquier botón Sí, ya ha acabado Ya está, ¿no? Sí, ya está, ya está Ya está ¡Wow! ¡Uh! Hostia, qué tenso, eh La madre que lo parió Hostia, ha estado muy, muy tenso Evidentemente No al nivel del PT Pero... No ha estado mal, eh El susto del maniquí ha sido jodido Y la tensión con la que te ha atrapado Está bastante, bastante decente En fin, me encantaría que dejarais un like Un comentario Todo lo que queráis Ha estado bastante bien este jueguito random Y... Bueno... Yo creo que en una temporada no voy a jugar juegos de miedo O sea, lo siento Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana con más Un saludo, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!